...a nadie. Aquí ahora manda a todo el mundo. Porque hay una crisis de poder. Esta gestión se estrelló solita. Repito, en el campo político tiene que haber responsables. Y esos responsables en el campo político, como lo proponemos en el documento, tienen que poner inmediatamente sus cargos a la orden, en lo político. Dos rostros emblemáticos del chavismo retomaron este miércoles el tono crítico contra la revolución al referirse al resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que otorgó 112 curules a la oposición y 55 al partido de gobierno. Consideran que la crisis ya se sentía durante la enfermedad y muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013, y se agudizó con la llegada al poder de Nicolás Maduro en abril del mismo año. Afirmo que no, que se perdió el golpe de pulmón, perdió el plan de la patria, su direccionalidad. Como autistas, esto no tiene nada que ver con lo que se interpreta en italiano como conductor de autobús, no tiene nada que ver. Autistas, que no oye, no escucha. Jorge Giordani, ministro de Planificación en cuatro oportunidades durante los gobiernos de Hugo Chávez y del actual jefe de Estado Nicolás Maduro hasta junio de 2014, y Héctor Navarro, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, en ministro hasta 2013, fueron expulsados del partido de gobierno en julio del 2014, por haber elevado su voz en tono crítico. Esta es su lectura política de los resultados electorales. Estamos en una emergencia. Decir que las cosas, decir que fue el que nos derrotó la guerra económica, es echarle la culpa al otro. Nosotros tenemos culpa de lo que pasó, y tenemos que asumir esa responsabilidad, y esa responsabilidad implica tomar una serie de decisiones. Al tiempo que sin decir nombres, denunciaban burocracia, nepotismo, corrupción y falta de liderazgo en el gobierno. Que averigüen, si es responsable, que asuman su responsabilidad. Yo no soy juez para jugar, yo no te puedo dar, no. Pero hacen investigaciones, que las hagan. Que nada más le apliquen a muchos señores el mecanismo de la renta presunta. Las denuncias fueron interrumpidas abruptamente por el ingreso violento de un grupo oficialista identificado como 23 de enero en vanguardia.